Así es, te explicaré por qué el Ubi-Ubi es un pendejo Y mira, es porque cuando lo ves por primera vez Al muy pendejo le puedes meter tremenda madriza, una naleada si quieres Y el güey ni se mueve Y muy aparte de que se parece al monstruo como de galletas, güey Lo peor es que cuando el hijo de puta te está siguiendo Te ve como choca el puñetas Y se ve re estúpido, men Tanto que si le meto unos sonidos graciosos Bueno, espero se entendiera mi punto